hola a todos y bienvenidos a este segmento de mi profe pensional yo soy paula hoy estamos con diego bernal el ex profesor de finanzas personales profe cómo estás hola paula qué gusto acompañarlos hoy para que sigamos hablando de temas financieros haciendo educación financiera para mejorar el bienestar de la gente así es muy importante el tema de hoy está buenísimo porque son mitos y verdades de las pensiones en colombia así que vamos con el primer mito mito o verdad que las pensiones en los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual no son vitalicias mito total mito de hecho en las administradores de pensiones se ofrecen múltiples formas de pensión una de ellas se llama inclusive renta vitalicia y es igualito a como te la paga el régimen de la prima media te la pagan todos los meses con incremento anual de inflación y lo pagan a través de una compañía de seguros a elección del pensionado pero adicionalmente si no escoges la renta vitalicia sino otras modalidades como el retiro programado la verdad es que el retiro programado tiene una cantidad de elementos sobre los cuales se calcula ese retiro programado precisamente para que la pensión alcance durante toda tu vida de hecho se trabaja con una tabla de mortalidad que llega hasta los 110 años de edad y como si fuera poco si los recursos empiezan a disminuir en forma que se afecte tu pensión la administradora está en la obligación de salir y comprarte una pensión vitalicia entonces ese es un mito muy bien muy claro ahora vamos con el segundo mito mito o realidad que los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual pueden quebrar este es otro mito primero diferenciamos entre la administradora del fondo y los fondos de hecho los administradores tienen cuatro fondos el conservador el moderado el de mayor riesgo y el de retiro programado que además tienen unos controles de la vigilancia de la superintendencia financiera y una diversificación adecuada precisamente para evitar este tipo de contratiempos de hecho si los fondos no dan una rentabilidad mínima la administradora es la obligada a poner los recursos y no ponerlos opera foca fin entonces es un mito que los fondos puedan llegar a quebrarse lo que puede pasar es que los fondos tienen volatilidad es decir que hay momentos en que tú ves pérdida en tu portafolio eso se llama volatilidad no has perdido nada no has ganado nada sino simplemente ves una valoración de tu portafolio negativa pero en el largo plazo todos los fondos han dado rentabilidad real es muy importantes muy claro ahora vamos con el tercer mito mito o realidad que los trabajadores de salario mínimo no deberían estar en el régimen de ahorro individual porque no alcanzan a ahorrar para pensionarse este es un mito muy triste y es muy muy triste porque muchas personas lo que han hecho es que se devuelven por ejemplo al régimen de prima media pensando en que tienen la posibilidad más fácil de adquirir una pensión allá recuerden que las personas que están en los fondos en el régimen de ahorro individual si no completan el capital necesario para pensionarse pero cotizan mil ciento cincuenta semanas tienen derecho a una pensión de salario mínimo pensión que tendrían que tener en el régimen de ahorro individual en el régimen de prima media pero con mil trescientas semanas cotizadas entonces es mucho más fácil adquirir la pensión de salario mínimo a través de un fondo independientemente de si se tienen los recursos o no se tienen ahora en caso de no cumplir las mil ciento cincuenta semanas lo que va a operar en los fondos es la devolución de tus recursos pero son tus recursos más la rentabilidad mientras que en el régimen de la prima media te van a hacer una indemnización sustitutiva que generalmente es mucho menor a la que te darían los fondos por eso las personas de salario mínimo no deberían salir corriendo al régimen de la prima media que bien profe ya hemos matado tres mitos hoy me encanta este tema porque muchos trabajadores colombianos necesitan saber la verdad para que su futuro pensional no se vea perjudicado así que muchas gracias a todos por participar en las encuestas y a ti profe por aclarar más todos estos mitos gracias a ustedes por permitirme participar nos vemos en una próxima chao 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 chao